¿Quién? ¿Quién? ¿Está perdado de ella? Bueno, no sé. Extra, extra. El pasado 16 de abril, el Ministerio de Interior y Justicia confirmó la información de la copa masiva que se dio en la cárcel, en la cual escapó un ladrón robabancos cabecilla del grupo Los Invisibles. El pasado fin de semana se registró el cuarto asalto a una entidad bancaria del área metropolitana. Se rumora que ha sido visto en los alrededores de la organización El Paraíso, especialmente en el sector El Pinar. El CICPC y el Ministerio Público trabajan conjuntamente con la promoción 53 para lograr su captura, pero hasta la fecha no hay mayor detalle sobre su paradero. Se pide a la ciudadanía estar atentos y suministrar cualquier información que pueda resultar valiosa. El CICPC y el Ministerio Público trabajan en la Steafaelen, vamos a justificar un martes de la capa masiva de las ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Yo, ist tambien... Who won the World? Girls... Who won the World? Girls... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!